El día de hoy, de vivir cristianamente fundado en Jesús, hay que ir actualizando en cada una de las realidades que vemos en el día de hoy. Vemos paso nuevo ahora a meternos ya más directamente en los evangelios, que es la temática que hoy día nos corre. Quiero plantearle una verdadera pregunta, ¿qué son los evangelios? Pregunta a primera vista simple, pero de la cual dependen muchos elementos. No puedo decir, como en la primera expresión, los evangelios son una memoria creyente y convencida de Jesús. Es decir, surgen de una fe que ha comprometido la vida concreta de la humanidad. Son memoria de Jesús, pero memoria desde una fe comprometida. Es el primer elemento de un evangelio. Son escritos para que otros puedan creer en Jesús y así puedan entrar en una vida nueva. Quizá lo más claro es como está expresado ahí, al final del evangelio de San Juan. Muchas otras cosas hizo y dijo Jesús, dice el evangelio. Estas yo las escribo. Para que ustedes creyendo, creyéndolas, crean en Jesús. Y creyendo en Él, tengan vida. Para eso somos evangelios. Disculpenme la simplicidad de la palabra. Son escritos de propaganda. Son escritos de propaganda. Son escritos del propaganda. Son escritos de propaganda. Pueblo��". Son escritos de propaganda. ¡ horrении! Agujero. Hola. … Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. . Gracias. 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 . Gracias. 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 Gracias.